que ya son por qué porque ya no se puede llamar en skype que como fue que nos separamos de skype y casi todas las antes no sé oye antes siempre antes siempre estábamos llamando en skype ¿verdad? ¿qué pedo? ¿qué fue lo que nos separó? no sé pero yo sueño mi 3D ¿es la moto? oye ¿quién nos separó del skype? las llamadas de whatsapp y las de mesillo ¿sí? sí no me caes gorditas ¡ay wey! gorditas navarrete eh ¿por qué no hacen gorditas del navarrete? navarrete navarrete chichis ¿qué es eso? no manches ya leí a la forma no mames no mames no mames sigo grabando y seguías ¿me vas a decir algo? no mmm 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 mmm